El Instituto Superior Nuevo Siglo tuvo su presencia en la novena feria provincial del libro. Ofrecieron una charla sobre experiencias en ilustración, a cargo de Pablo Buratti y Eugenio Led. Invitado por Eugenio Led, venimos a presentar un poquito lo que es mi trabajo como ilustrador para la industria audiovisual, cine y publicidad, pero sobre todo cine. Yo llevo ya 18 años en España trabajando de manera independiente, pero para producciones del calibre de las últimas 5 películas de Pedro Almodóvar, Alex de la Iglesia, Álcaro Fajadí, que es el ganador de dos Oscars. Por lo cual, como ilustrador, tengo el placer de poder encontrarme con estos magníficos cineastas y poder compartir su proceso creativo y colaborar dentro de lo posible con mi actividad. Una experiencia más que enriquecedora, indudablemente. Desde luego, sí, sí, yo la verdad que he estudiado cine y diseño gráfico y he combinado un poquito mi placer por la ilustración y mi carrera cinematográfica en esta especie de cóctel que me llevó a ser ilustrador especializado en esta industria. ¿Cómo fueron tus estudios? ¿Dónde los realizaste? ¿Y por qué vas a España? A ver, empecé como diseñador gráfico aquí, estudiando diseño gráfico en el Instituto Nuevo Siglo. Luego me fui a Buenos Aires con una beca de la Secretaría de Cultura a estudiar cine. En ese momento era dentro del área de producción y realización. Y justo me recibo en el año previo a la crisis, en 2001, los meses previos, sin posibilidades de mucho trabajo a la vista. Y con mi mujer, que ella es hija de español e italiana, más que argentina, decidimos ir a probar suerte a España y la cosa salió bastante bien. Siempre es un gusto volver a Corrientes, porque tus padres, tus hermanos viven acá además. Claro, no, Corrientes es un lugar obligado, que intentamos venir por lo menos, mínimo cada dos años. Ojalá pudiéramos venir todos los años, pero de momento, cada dos años está bien. Un gusto conversar con vos. Un gusto fue mío, muchas gracias. ¿Cómo te devuelve a la vida esa musiquita?